hola chicos estamos en un vídeo de amongas en este caso vamos a entrar en una partida ok y es que no me puedo unir a ver me voy a unir a esta partida no no ok vamos vamos a jugar no me puedo mover tengo que mover con él ah te lo que tocar no me voy a mover La primera vez que no me funcionan los controles Chicos Bueno, ya he perdido Me quiero ir a otro servidor porque a mi no me funciona La verdad no me funciona A ver, vamos a buscar otra partida No, 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 no está lleno Está lleno Es que está lleno Si, lo único que está todo el tiempo en la parte negro No chicos, a ver Tenemos que entrar en una partida No podemos entrar en una partida No chicos, no se puede entrar en una partida ¿Por esta broma tal o no se puede entrar en una partida? ¿Qué pedo chicos? Ok, ya se A ver Chicos, no puedo ni ir a ninguna partida Así que voy a tratar de dejar de grabar